Segundo juego de la jornada en la categoría 3 infantil ONEFA 2024 El día de hoy el equipo de Urros Blancos visita la ciudad de Cuernavaca para enfrentar al equipo de Leones Urros Blanco, Jersey Blanco, Fundas Inda, mientras que Leones, Jersey Rojo, Fundas en color negro Ya se presenta el equipo de Urros Blancos en el terreno de juego Se realiza el pico, balón en juego, es tomada por el número 43 Con el trato de ganar Jordan, se quita la primera tajada, no puede con la segunda y es detenido Urros Blancos con la primera ofensiva del encuentro Urros Blancos con la primera tajada, no puede con la segunda 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 tajada, no puede con la Correvax saca la pelota, entrega con su corredor Primera oportunidad, Lloras por avanzar Correvax saca la pelota, entrega con su corredor El cual busca un hueco por la banda Se cierra la defensiva, sigue moviendo las piernas en el corredor Finalmente es detenido Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar para el equipo de Lloras Tenemos tiempo fuera para el equipo local Primera oportunidad, 5 yardas por avanzar para la defensiva de Leones Correvax saca la pelota, entrega con su corredor nuevamente Rasta de avanzar, pero es detenido Por la defensiva de Borros Blanco, sin obtener ganancia Entra a jugarse la tercera oportunidad Cinta de avanzar para el equipo de Lloras Comuna Defensa de Ibiz ¡Mulo, muchachos! want South to ready Reprarse la pelota, 5 yardas por avanzar ¡Bien, bien! ¡Apunta, bravo! ¡Arróme, arruzado lo más! ¡Ahan, eh, a veces incómodo! Saca la pelota, busca el receptor, lanza su pase, el receptor está solo, se va hasta la zona de educación, 6 puntos para el honesto río. Se juega la conversión por parte del equipo de Leones. Entra con el corredor, el corredor trata de doblar la esquina y hasta medir la defensiva. Se encuentra en el terreno del equipo de Leones, se realiza la patada. ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Este lado! ¿Lo quieres? Tumbers pone una rodilla en el terreno del juego para la entrega de Leones. El oficial nos indica que hay que darle a juego y será la primera oportunidad para la defensiva de Leones. Primera oportunidad, Díaz de Escuela de Anzal. Díaz de Escuela de Anzal. Saca la pelota, entrega con su corredor, vuelve a ser tenido inmediatamente por la defensiva de Leones. Corre, va, se coloca, saca la pelota, entrega nuevamente con el corredor, el corredor encuentra un hueco por la banda, trata de explotarlo, es detenido por la defensiva de Leones. Tercer oportunidad, Díaz de Escuela de Anzal, saca la pelota, entrega con el corredor, el corredor encuentra un hueco por el centro del torneo de juego. Se realiza la patada. Se realiza la patada. Díaz de Escuela de Anzal. Es detenido. En este momento el oficial nos indica que finaliza el primer cuarto. El oficial nos indica que bola lista, el corredor recibe la pelota, se empieza a rolar, decide correr, sigue avanzando y ha sacado el torneo de juego. Primera oportunidad Yardas para avanzar Teníamos tiempo fuera por parte de la defensiva De Burros Blancos Y ahora lanza la pelota Lanza su pase Que es completo Empieza a avanzar Yardas el rezo peor Es detenido inmediatamente por la defensiva Quizá uno o dos Yardas de ganancia Corre va Empieza a ganar Yardas se encuentra un hueco Lo explota Nuevamente Primera oportunidad para el equipo de Lones El balón colocado La altura de la yarda 13 Corredor saca la pelota Entrae nuevamente Corredor Por el centro de la terna de juego Sigue moviendo las piernas Es detenido por la defensiva Obteniendo una ganancia De cuatro Quizá cinco Yardas Marevax Que la pelota entrega Con su primera opción Actual seis copas De la zona de votación Seis puntos más Para Leones Cornavaca El marcador se mueve Primero Ambos robos Del terreno de juego Corre 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 Saca la pelota Lanza su pase Pase que es incompleto Se quedó corto el envío La conversión no es buena Marcador se mantiene Borros Blanco Cero Lones Cornavaca Se realiza la patada Se quita una teclada Sigue Trata de quitar Marcela Segunda No lo consigue Corre Cero El centro Mira Fuerza En primera opción Volta La pelota La recupera El equipo De Leones Primera oportunidad De Cerdes Para el equipo De Leones Cornavaca 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 Los controles Recibe el centro Empieza a rolar Busca Receptor Lanzo su pase Pase que es completo Se va a escapar Ante la zona de notación Seis puntos más Por el equipo De Leones Burros blancos Burros blancos Burros blancos Burros blancos Ahora va a ser Recibe el centro Tenemos silbatoso En la jugada Tiempo fuera Para la defensiva De burros blancos Tenemos silbatoso Silbatoso En la jugada Cornavaca La hace personal Por el centro Del terreno De fuego Entra hasta la notación Un punto más Para el equipo De Cerdes Cornavaca Cornavaca sympathot Grata Si quita la primera Se va hasta la 1 De a mi Gastot Essa Mujer 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ustedes! ¡Sueven! ¡Vamos! ¡Los reales al afro acá! ¡Los del grande! ¡Los del grande! ¡Los del busco un hueco! ¡Vamos! 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 Primera oportunidad, Guillermo, espera avanzar para la ofensiva de Córdoba. Córdoba recibe la pelota, lanza su pase. La bola sigue viva. Veamos quién recupera la pelota. Sí la recuperó el equipo de León y el equipo de León. ¡Vamos! Córdoba saca la pelota. La base personal busca un hueco por el centro del terreno de fuego. No lo encuentra. Se cierra la ofensiva. Logra avanzar 2 y 3 yardas. Tercera oportunidad, 17 yardas por avanzar. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Vig burnor saca la pelota, Se realiza, da pelota a bota, es tomada por el número 43 de burros blancos, busca un hueco, es capturada inmediatamente por la defensiva de la Néstor Navarra. Equipo de burros blancos, balón colocado a la altura de la yerda, 30 de su propio terreno. Coro Baxa con la pelota, entrega con el cuerdón, el cual busca un hueco, encuentra algo por la banda, sigue avanzando, es detenido después de una ganancia de una yerda. Será segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Coro Baxa con la pelota, entrega con su corredor, busca un hueco por el centro del terreno de fuego, se cerró la defensiva, avanzó una yerda. Coro Baxa con la pelota, entrega nuevamente con el corredor, encuentra un pequeño hueco por el centro del terreno de fuego, la explota, se queda a dos yardas de una nueva primera oportunidad. Dos yardas para una nueva primera oportunidad. Coro Baxa con la pelota, busca un hueco por el centro del centro, busca un hueco. Primera oportunidad, primera oportunidad por avanzar, Coro Baxa con su corredor, busca un hueco por la banda, trata de avanzar, nulo, consigue, se cerró la defensiva, está clara para pérdida, entrará la segunda oportunidad. Coro Baxa con la pelota, cambia de lado, Coro Baxa con la pelota, es detenido inmediatamente por la defensiva, tratan de arrebatarle la pelota, no lo consiguen. El oficial nos indica que resta en dos minutos. El oficial nos indica bola vista. Coro Baxa con la pelota, busca un receptor, lanza su pase, hace que es completo, el receptor empieza a ganar diapas, es acabado del terreno de fuego. Coro Baxa con la pelota, busca un hueco por el centro. Coro Baxa con la pelota, vuelve al centro, trata de recuperar un poco de lo perdido, se quita la primera pelota, sigue avanzando. Coro Baxa con la pelota, finalmente es detenido por la defensiva de Burros Blancos. Coro Baxa con la pelota, en este momento el oficial. Coro Baxa con la pelota, finaliza el encuentro de Baxa, todavía pre-infantil. Coro Baxa con la pelota, aquí el OVM Cuernavaca con el marcador a favor del equipo local. El OVM Cuernavaca 25, Burros Blancos 0. Coro Baxa con la pelota, aquí el OVM Cuernavaca 25, Burros Blancos. Coro Baxa con la pelota, aquí el OVM Cuernavaca 25, Burros Blancos. Coro Baxa con la pelota, aquí el OVM Cuernavaca 25, Burros Blancos.